Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Estamos aquí en el capítulo 38 de Dragon Ball Super En español donde Vegeta se enfrentará a Hit, ¿vale? Y bueno y nada, pues este capítulo se estrenó ayer Pero no he podido verlo hasta ahora, voy a verlo ahora Esta temporada está a punto de acabar Me pregunto si continúan directamente con la saga de Black Os volverán a repetir episodios, a ver que ocurrirá Y yo estoy mirando aquí la hora porque ya hemos metido que ir Que la gracia, ¿sabéis? Pero la gracia ¿Quién es? Hit el infalible, niño Desde luego estoy deseando que Vegeta gane el combate Pero se agradece el poder presenciar una auténtica lucha Y no toda la basura que hemos visto hasta ahora Venga, da la señal ¡Pam! Digamos, no hay que despertar y todos locos Pues comiendo Chica, Vegeta se pone derecho y suena hasta los musculitos Otra vez, monarca es su sitio Vaya, la posicion de combate Es una cultura de combate más ridícula El Vegeta está bien como chapado para adelante Viendo cuando atacar El Vegeta ya se cree que iba a ganar el torneo y todo El solo, ¿eh? ¡Uy! ¡Spoilers alert! Pero bueno, esto ya está más que visto ya en verdad Lo he visto de una forma y de otra Hostia, me estoy pegando en un T20, ¿no? Parece Dragon Ball Tengo que estudiar hoy para un examen en tela, ¿eh? Pero tela No sé si voy a hacer la video-racción latina O cuándo la voy a hacer Mira Sí, no tiene puntos débiles Es que sigue fuerte, ¿eh? Está hablando de Heal y Piccolo dirá Oh, está hablando de Vegeta, de Vegeta Oh, no, está hablando de Heal Qué miedo, ¿no? Bueno, miedo Es que debo calcular muy bien mis movimientos No sé si va a ser suficiente Venga, Vegeta, que tú puedes Oye, esto está bien de boho, ¿no? Sí, ¿no? Con esa velocidad Que lo tengo yo aquí muy poco En el escritorio reducido ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Imposible Ahí está mejor, ¿no? Vaya Estoy asombrado Mucho diré Oh, bueno, ya me lo había dicho mucho Yoruga Que no se ve la imagen Que a mí me gusta que se ve la imagen y tal No puedo Sí, muy bien, Nacho No puedo porque no quiero Que el canal muera, vamos Vegeta se ha llevado ya un golpetazo En toda la cara En toda nadie, ¿eh? Ha atacado tan rápido Que no he perdido ni verlo El bigote, ¿eh? El bigote Dragon Ballet Ahí lo tiene Estoy pendiente porque ya hemos avisado Para imaginar ¿Cómo has dicho? Abandona y todo, ¿eh? ¿Te crees tan superior Por haberme dado solo un golpe? Ahora verás de lo que soy capaz Venga, ¿qué te pasa? Y sigue todo el cual Venga Oye, por cierto Tengo un juego de Bines 13 A ver si grabo algo Que ese juego es divertido, ¿no? Por lo visto, ¿no? Corre, hay que me atrapa, ¿no? A ver si dispuedo hacer algún gameplay Vamos, de momento Y mañana no os creo que haga ninguno Porque tengo que estudiar tela No importa lo rápido que sea Si soy capaz de adivinar El instante en el que va a realizar su ataque Para poder contrarrestarlo En toda la cabeza Oye, por cierto La voz de esta Hasta antesula, ¿verdad? Pero una paraliza auténtica, ¿eh? ¡Tan, tan, tan! Alguna vez se dibuza De más mangue, ¿eh? Como ahí, unos planos, ¿eh? Hasta que no empiece a salir de plano Mejoro un poco más dibujo No soy rival para él Es hasta la mala El bolsillo y todo, ¿eh? Y ahora dentro de los costados Se ha quedado en el sitio ¿Qué le pasa a Vegetta? No parece que le haya golpeado Y ha caído Sí, a qué paliza que le pega, ¿eh? ¿No lo entiendes todavía? Abandona ¿Qué? Eso ni lo sueñes Jaco ¿Has conseguido ver sus ataques? Pues no ¿Es tan rápido que ni tú lo puedes ver? Pues sí Qué astuto Pues no, pues sí Golpea en sus órganos vitales Con gran precisión Ha resultado ser cierta Esa fama de perfecto Y mortífero asesino Por la que es conocido No esperaba que te hubieran guardado Este asma bajo la manga ¿Eh? Ahí está el tío, ¿eh? Tía sangre y todo loco, ¿eh? No puede ser Qué lástima, ¿eh? Por cierto, Boyce está portando bastante con la censura ¿Por qué no puedo ni siquiera tocarle? Algunos os preocupan todavía el tema de censura Pero vamos Yo os lo digo ya Que no os preocupéis Que el tema está bastante Resuelto, vamos Habrá un mínimo Pero muy poco No os preocupéis Que eso ya está más Más que controlado Oye, para un transformar El hit ahí El hit, el más fierro Aunque a pesar de recibir tantos golpes Todavía sigo en pie Bueno Sus ataques no son muy fuertes Esa es su debilidad Como este es fuerte y todo, hombre ¿Se te ha ocurrido ya algún plan? Mi plan es machacarte hasta que caigas al maldito suelo Ya está, ya estamos todos, ¿eh? A ver, si es verdad Ahí está Y el puñetazo que te ha pegado, ¿sabes? Te ha pegado Un puñetazo que te has quedado Por muy rápido que seas sabor Estás atrapado Y el otro puñetazo, ¿sabes? El efecto queda como un poco retardado No, 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 no ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se han cargado! ¡Veta! ¡Veta! ¿Por qué? Esta chapa llorando de alegría y todo, eh. Matar va contra las reglas, ¿verdad? Tía, la voz de Hida está moviendo ahí que ha hablado y no ha dicho nada, eh. Está moviendo la boca. Ha hecho por los peces, eh. Y no ha dicho nada. ¡El vencedor es el participante Hidt! Eh, sí. Eres el primero que sobrevive a tantos ataques míos. Estoy impresionado. Es chapa que zahogue estos cabros, eh. ¡Papá, papá, papá! ¡Espera, Pedro! El perro ahí que disimuta, eh. El perro para que está ahí secado. La vegeta, una judía mágica. ¡Sí, voy! ¡Sí, voy! ¡Sí, voy! ¿Como un hombre invisible? Si lo fuera podríamos ver su ropa. Ah, es verdad. Ah, ¿usará el Shunkanido? Yo también soy capaz de hacerlo, pero a contra de la manera tan rápida en la que lo hace él. Me pregunto si le costaría trabajar a Pablo doblarlo y todo. Bueno, doblarlo. Pronuncia ese nombre, eh. ¡Qué superegado! Ah, esta cena está censura y todo, eh. Es posible que esté dando saltos en el tiempo. Está pegando el puñetazo en el suelo. ¿Saltos en el tiempo? ¡Claro, eso es! ¿Qué? ¿Que da saltos en el tiempo? Solo he oído rumores, pero parece ser que algunos seres tienen la facultad de dar saltos en el tiempo, siempre que sean fracciones de segundo. Si no me equivoco, pueden llegar a ser de aproximadamente una décima. ¿Qué? No me he hablado de nada de lo que ha dicho. Pues es muy simple, Goku. Quiere decir que es capaz de parar el tiempo una décima de segundo para todos menos para él. ¿Parar el tiempo durante una décima de segundo? Incluso si es solamente durante una décima de segundo, para alguien tan rápido como él supone una ventaja más que suficiente para anticiparse a cualquiera. Ya, Goku. ¿No eras tú el que decía que manipular el tiempo va en contra de la ley galáctica o algo por el estilo? ¿Cómo? ¿Tú crees? La ley lo prohíbe terminantemente. ¿Y entonces a qué esperas para ir a arrestarle? Ni hablar. No tengo ganas de morir. ¿Y te atreves a llamarte patrullero de élite? Mi vida es demasiado preciada porque soy de la superélite. ¿Por esta vez fingiré no haber oído nada? Se quita de en medio el rey del universo 6. Bueno, no hay necesidad de que le arresten. No, 7, perdón. Porque si lo hacen entonces yo no podré enfrentarme a él. ¡Niii! ¡Me tenéis harta ya! Oh, ala. Esto sí que es toda una sorpresa. No esperaba que hubiera alguien además de mí con la capacidad de controlar el tiempo. Que fuerte, eh. Esto puede suponer un problema, sí. Me pregunto, qué estará planeando, Goku. ¿Qué estará planeando nuestro Goku? Estos estará a punto de terminar, no? No creo. Me queda poco. ¡Songaku! ¡Vengo, ánimo! Oye, ¿eso es lo único que me vas a decir? Sí, así es. No seas así, que somos compañeros de equipo. Me importa un rábano. ¿Dónde está? ¿Se va? ¡Ey! ¡Al final voy a tener que improvisar un poco! ¿A qué estás esperando? Debes conocer alguna forma de contrarrestarlo. ¿Por qué no bajas y se la dices a Goku? Encontrar la solución por ti mismo es parte del entrenamiento y no debo inmiscuirme. ¡Pero si esto no es ningún entrenamiento! Dejemos que Goku se haga cargo de la situación. Luis, no es momento de andar haciendo experimentos. Si pierde, te juro que... Aunque Goku perdiera, aún nos quedaría a Monaca, el más poderoso de todo el séptimo universo, ¿verdad? El más poderoso, ¿eh? ¿Hasta cuándo me vas a seguir vacilando? ¡Oh, sí! ¡Que despiste por mi parte! Para motivar convenientemente a Goku y a Vegeta, vos mentisteis como un bellaco, trayendo con nosotros a este luchador amateur de poco talento. ¡Oh, oh, oh! Y el piccolo zantero de todas, ¿eh? Entonces era ese su secreto? Me lo temía. ¡Puta vida, eh! Tengo que hacer el vídeo de cuando la gente todavía especula tanto como Monaca, que si era el más poderoso que al puto Amo, ¡eh? ¡Llegó la hora! ¡Empecemos ya! ¡Vamos! ¡Ataca! Si fuera tú, me transformaría primero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aún no es el momento! ¡Eso hace que me quede sin energía rápidamente! Tengo que ver, ¿cómo puedo derrotarte, por lo que necesito ganar todo el tiempo posible? ¡Hasta que descubra tu punto débil! Y esa parte está censurada, ¿eh? Aunque a ti te parezca, joven, tengo más años de los que crees. Ingenuo, yo tengo más de mil años de vida. Más de mil años de vida, ¿eh? ¿Has dicho mil años? ¿En serio? Eres mucho más viejo que yo. Empezaré de nuevo. Es un placer conocerle, señor. Es un placer conocerle, señor, ¿eh? Y ahora al combate. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué daño! Nada, no puedo verle cuando ataca y encima el golpe ha sido muy fuerte. Muy bien, pues entonces... Venga, ¡pam! ¡Oh! Ya en toda la cabeza, ¿eh? En toda la cabeza. ¿Dónde está? Patalón. ¡Venga! ¡Vántate, hombre! ¡Desde luego pegas duro! ¡No puedes hacer nada contra mí! ¡Nada! ¡No importa lo resistente que seas! ¡No importa! Y luego golpeando tus puntos vitales terminarás muriendo Te recomiendo que abandones Hostia el tío no es serio y nada Te agradezco el consejo pero no me rendiré Este es nuestro Goku Una pista y todo Venga Ataca, ataca, ataca cobarde Ya se ha quedado rayado Ya Hit se ha quedado rayado Vamos Que vamos ¿Qué te parece? ¿Estás sorprendido? Ya sé cómo reaccionar a tu ataque de salto en el tiempo Ya está, ya la ha pillado Ya la ha pillado pero la ha pillado Le ha hecho un racoñito la cara Lo conseguí hasta te he rozado Ya, pues suerte Fuerte dices, ¿eh? ¿Qué crees? Fuerte como Vamos Una vez más Ya, pues ya la ha pillado a tu ataque de salto en el tiempo No se como pero le ha alcanzado Ha sido increíble Ha sido increíble ¿Has podido ver los movimientos de Hit? No, en absoluto No Le ha golpeado Ya se han quedado todos flipándolo, ¿eh? Pero flipándolo es poco, ¿eh? Venga Ahora está Goku Estoy aquí hablando con Hit ¿No es cierto? Hablar y algo, Hit Tengo que anticiparme a tus movimientos Desplazándome a donde preveía que podías estar Adelantarme a esa décima Así que es eso lo que hiciste Lleva a sacar las manos, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Como si fuese eso gelatina o algo Oh, que chungo, loco Por fin te lo vas a tomar en serio, ¿eh? Entonces yo haré lo mismo ¡Lucharé con todas mis fuerzas! Ahí acabó el capítulo ya Bueno, pues el capítulo ha estado bastante guapo y tal Ya sabéis que luego pues está Goku por Kaioken por 10 Y nada Hasta la próxima Y hasta el siguiente video de la sesión Bueno, yugulines, pues me despido Apoya este juego fuertemente Y hasta la próxima